Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar un video de Peter, Piper, Pizza Vamos a entrar Peter Piper Ahí está, vamos a entrar Ok, hoy es el buffet de jueves Vamos a ver Es como Freddy para comer pizza Vamos a entrar Ven, mira acá Las cámaras Ahí está para comer, los juegos y todo Ahí escogí los peños y allá Oh, acá hay un nuevo juego Y acá Los refrescos Y los teles Acá es donde piden las cosas Helado Creo que este es pie o pizza Este Este es una manzana Grunch Mamá, voy a grabar a los juegos Bueno, este, vamos a A ver Vamos a grabar por dentro de los juegos Acá está, ese juego De un, dos, no sé qué Y acá El de Kung Fu Panda Do, do, ho Bajo Bajo Este, este, acá ganas Este Juntos de ahí te salen Y bueno Esta es la máquina Donde agarras este Muñecos Acá están los juegos A ver Luego Acá está el reglamento Pero no se ve bien Bueno Vamos a Seguir Acá Y bueno Esto ya casi es todo el recorrido que haré Ok Acá vamos a ver todo el Lugar Casi todo Ahí Miren la cocina Por allá Algunos juegos más Que no voy a mostrar Ahí está un juego Este, bueno Allá Están otros Y ahí están las mesas Así están Las mesas Y las telas Y vamos al tobogán Y acá nos subimos Y va Acá está todo Lugar Están las ventanas Que ya Están No siento Es que creo que Estoy enfermo Bueno Hasta acá Gira Y salen Estas telas Y vamos A la ventana Acá No hay nada Solo mesas ¿Sí? Ay bueno Este es el tobogán Morado Que no se ve Está oscuro Y el amarillo En otro vídeo Les enseñaré Bueno Primero Vamos a echarnos Por el amarillo Ahora subiremos Y vamos al morado Y bueno amigos Eso es todo por hoy Adiós Mir drugs Y no les No les Están